Regla de cálculo alemana, Clarkson. La regla está en un estado impecable, como se aprecia en el vídeo. Aquí detrás, en alemán, tiene las distintas reglas y conversiones. El año 1976. Este y otros productos podéis encontrar en la web de Todo Colección. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!